hola hola buenas tardes pues aquí con otra deliciosa receta hoy quiero compartirte o quiero que me acompañes a guisar unos deliciosos enfrijoladas acompañadas con unas chuletas de puerco van a quedar riquísimas y para esta receta necesitamos frijoles unas chuletas de puerco ya estaban cortadas así también vamos a necesitar para los frijoles unos tres chiles guajillo esto es opcional los chiles de árbol ahora nada más le vamos a poner dos chiles de árbol no queremos que pique mucho pero si no quieres que pique no lo puedes poner cebolla ajo especies estas especies es ajo molido cebolla molida este a sal y mejorana eso es lo que lleva a estas especies también pues vamos a necesitar los cuatro ejitos cebolla un cuchillito una tablita un gol una cuchara para batir estas especies una cacerola para hacer los frijoles con una cuchara y un sartén un sartén con su respectivo volteado así para empezar le vamos a quitar las semillas a nuestros chiles para que no lleven ni una semilla vamos a ir partiendo así pedacitos pequeños y para empezar a marinar nuestras chuletas vamos a poner dos cucharadas de las especies que tenemos y le vamos a poner aceite aceite bastante aceite aquí y también le vamos a poner unos ajitos los todos en este en este aplastador de ajos que son unos dos ajitos por aquí ya vamos a condimentar nuestras chuletas para que queden bien ricas le vamos a ir poniendo por todos los espacios que tenga hasta en el huesito también y le vamos a ir poniendo de los dos laditos esto va a quedar riquísimo si se les va acabando el aceitito le van poniendo más que más hasta que se termine todo el condimento ya por aquí están nuestras chuletas ya se están marinando ahora vamos a hacer los frijoles aquí ya le prendemos a nuestra pacerola le vamos a poner aceite vamos a poner aceite y también enseguida le vamos a poner la cebolla y los ajitos para que se sazone y ahora sí y ahora sí como ya se doró la cebolla y el ajo ya le pusimos los filitos para que se den una huella doradita nada más para que se cancochen con el aceite y ahora sí ya que están doraditos los chiles le vamos a ir poniendo los frijoles le vamos a poner agüita para que cuando los muelamos la licuadora pues los muela bien y los vamos a dejar que hiervan un buen rato y ahora sí los frijoles de sal y recuerda que la sal es al gusto ok por aquí ya vamos a empezar a hacer nuestra chuleta le vamos a poner un poquito de aceite aunque nuestras chuletas ya tienen aceite pero como quiera le vamos a poner aquí vamos a estar rebanando nuestra cebolla en rebanaditas para ponértelas a nuestras chuletas ya que estén listas también vamos a picar en cuadritos en cuadritos nuestras chuletas en nuestras chuletas nuestra cebolla para ponerle a nuestras enfrijoladas ya se calentó nuestro aceite y ya vamos a empezar a poner nuestras chuletas mmm huele riquísimo eh riquísimo nuestros frijoles los vamos a dejar hervir más o menos unos 15 minutos y vamos viendo que tengan suficiente agua porque ya después de que los muelamos pues ya no los vamos a hervir ya van a estar listos para hacerlas enfrijoladas y parece que está bien de agua ya vamos a empezar a voltear nuestras chuletas miren miren riquísimas y huele riquísimo eh ya están hirviendo nuestros frijoles ya les vamos a apagar ya pasaron los 15 minutos y los vamos a dejar reposar un ratito y después a moler unas chuletas ya les vamos a poner la cebollita encima para que se acabe que se pasa más con ella tapar le vamos a bajar la lumbre y las vamos a tapar para que ya no se nos queme ya vamos a ir moliendo nuestros frijoles vamos a ir poniendo en nuestra licadora chuletas todo y chiles y ajo y cebollita ok ahora si a moler por aquí vamos a ir vaciándonos en un refractario o en la misma cacerola si ustedes gustan ok y los tapan para que no se les enfríen en lo que hacen sus tortillas doradas vamos a prenderle a nuestro sartén para ir dorando nuestras nuestras tortillas para hacer nuestras enfrijoladas y vamos a ir dorando nuestras tortillas no doraditas sino nada más le vamos a dar una chamuscada como decía mi mamá en el aceite y para afuera porque no queremos que se nos dore solamente queremos que se nos caliente con el aceite y eso es todo envueltas en aceite y sacándolas así de rápido y de fácil así ya vamos a hacer nuestras enfrijoladas vamos a meter nuestra tortilla que doramos pues no doramos nada más sancochamos verdad y la vamos a ir poniendo aquí en nuestro plato por aquí le vamos a ir acompañando con su cebollita su quesito unos pepinitos y por último su aguacatito ahora sí ya vamos a empezar a darle la probadita a nuestras enfrijoladas miren que ricas se miran vamos a darle ese control de calidad a ver que tal nos quedaron verdad está riquísima no pica nada como se sazonaron los frijolitos quedaron bien buenos y aquí está nuestra chuleta nuestra chuleta la vamos a partir miren quedó bien suavecita miren ahora sí vamos a probarla mmm quedó riquísima la marinamos muy riquísima la marinamos muy riquísima quedó suave jugosita por dentro y muy rica de sabor así que atrévete a hacer tu comidita casera tus enfrijoladas las puedes acompañar con lo que quieras esta vez escogimos chuletas de puerco pero las puedes acompañar con pollo con bistecas con lo que quieras y recuerda que este esta receta es solo para jóvenes que quieren hacer sus comiditas ricas caseras deliciosas muy baratas y llenas de mucho amor así que nos miramos para el próximo video Dios les bendiga